Bueno mi gente, pues nada, ya ha llegado la jefa, nosotros vemos el desayuno preparado, vamos a desayunar y nos vamos al campo a ver lo que nos encontramos hoy por ahí. Y es que nada, deciros que paséis un feliz miércoles, que os salga todo de lujo y desearos lo mejor del mundo entero para vosotros que lo merecéis. En nombre de la jefa, mío y de todo el equipo, que eso que tengáis, que paséis un buen día. Y nada, nosotros vamos a desayunar y vamos a la faena. Os queremos mi gente, siempre para arriba. Siempre. Siempre.